Acatula Mariche Un perro ayer lamió Y al sentirla mojada A patada lo agarró Iba bien cambiadita Y su cuerpo perfumado Y por culpa del perro Se fue a petosa miau Y Juana la costeña Gritaba al otro lado Tírale una pedrada A ese perro desgraciao Y se fueron juntas Al zangoloteao Una iba perfumada Y la otra petosa miau Y datos en la fiesta Armaban el ambiente Pero como apetaba Nadie le peló el diente Y el perro la dinola Dándola siguió Hasta que Juana Brava Así lo regañó Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Cállate mejor, mejor Oye Juan Carmona Saludos hasta Acapulco, Guerrero Y Juana se quebraba a ritmo de meneíto Catula le gritaba, quiebrate nomás tantito Las dos lo reboleaban y prendían la mecha Y la gente gritaba, esta ya anda bien arrecha Y las dos en la fiesta armaban el ambiente Pero como apestaban, nadie le peló el diente Y el perro la vino, la dando, la siguió Hasta que Juana brava así lo regañó Cállate mejor, mejor 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 Y así se goza en la costa grande Y en la costa chica ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuego! ¡Jijá, jijá, jijá, jijá! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Ey! ¡Uy, uy, ay, uy, 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 uy! Yo ya me voy, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Yo ya me voy, sí señor, yo ya me voy, yo ya me voy, me voy pa' mi costa chica Para bailar, para gozar y para estar junto con mi morenita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa bonita Mi morenita, mi morenita Con mi morena me voy a la playita Mi morenita, mi morenita Mi morenita es una cosa muy rica Mi morenita, mi morenita Con la morena voy a mi costa chica ¡Uy, uy, 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 uy! Y nos vamos A mi costa chica oaxaqueña ¡Ay! Y empezamos Con el ambiente Sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo Si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene 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 corazón ¡Uyalo! Y ahora nos vamos Con esto de la cosecha Se acaba la papa Se acaba el maíz Se acaban los mangos Se acaban los tomates Se acaban los ciruelos Se acaban los melones Se acaban las sandías Se acaba el aguacate Y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 Si no me quisiera no andaría diciendo que sientes bonito cuando te estoy viendo Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Un tiburón quiere comer, de mi pellejo no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista Bañista Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quinceañera Antes de decir quinceañera, quiéreme a mi quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar Guapacha, guapacha, la abuela va a gozar Guapacha, guapacha, la abuela va a bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con su rabo parado Que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye que venga otra vez esa melodía chico Y acompáñame con las palmas todos Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés Ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueve se pone malita Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Se enojó la mamá de mi novia Porque le puse diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Entonces yo le dije no me caso Si no me ponen diez años de plazo Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar Yo necesito diez años para enamorar Yo solterito me quiero quedar Yo solterito me quiero quedar Necesito diez años para enamorar, yo necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Y mi novia me dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó, y mi novia le dijo a mi suegra, con ese gordito mamá si me casó. Porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan diez años de plazo, porque a mi novia le gustan los hombres, que le pongan diez años de plazo. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Yo solterito me quiero quedar, necesito diez años para enamorar, yo solterito me quiero quedar. Llegó el tau tau Vente morenita bailemos el tau tau, el lobo ritmo con el solo sensación. Se baila así, de medio lado, acurrucao. El Tao Tao, de medio lado, acurrucao El Tao Tao, su corazón Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao, el Tao Tao, el Tao Tao Vente morenita bailemos el Tao Tao El lobo ritmo con calzado sensación Vente morenita bailemos el Tao Tao El lobo ritmo con calzado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El Tao Tao, de medio lado, acurrucao El Tao Tao, se goza el Tao Tao El Tao Tao, el Tao Tao El Tao Tao Tao, el Tao Tao El tau, 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 tau Vente morenita, bailemos el tau, tau El lago ritmo, alcanzado sensación Vente morenita, bailemos el tau, tau El lago ritmo, alcanzado sensación Se baila así De medio lado, acurrucao El tau, tau, de medio lado Acurrucao, el tau, tau Se va a ser el tau, tau, el tau, tau El tau, 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 tau El tau, 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 tau ¡Está acabando! ¡Suscríbete al canal! Tengo una morena que me gusta pasearla Cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando doy la vuelta me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Música Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y no te ves bonito porque se ve lo bueno Hay muchachas bonitas que todas van con suelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Música Y sexo En la psychologically Yish Para evitar que todo, muchas amigas Vaya Vénganse ya que el negrito ya llegó Vénganse ya que el negrito ya llegó Con su conjunto y tocando su acordeón Para que todos se llenen de emoción Toda mi gente ya nos está esperando Toda mi gente ya nos está esperando Ya están alegres, quieren estar bailando Quieren charangas, ya los estoy mirando Bueno, y así lo dice Hugo Rosales Allá en Anápolis ¡Fuera! ¡Fuera! Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Llegó el negrito y su ritmo oaxaqueño Tocando alegre con su sabor costeño Tocando alegre con su sabor costeño Allá en Guerrero la bailan bien sabroso Allá en Oaxaca mi ritmo es contagioso En Houston, Texas ya le gustó a mi gente El Salvador también se encuentra en ambiente Claro Y así la baila mi cuñado Chucho 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 ¡Ey! Al ritmo de la guitarra De Dennis Y este es el ritmo inconfundible Del negro costeño Y su acordeón Ey, 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 ey ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! ¡Vos está brava! María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear María Teresa tiene ganas de cumbachar Cuando suena el merengue empieza a rebolear El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve ausente en medio del salón El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar Mi compadre Clemente es bueno para gozar El negrito Vicente es bueno para bailar María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao María Teresa baila, merengue a pambichao También baila guaracha, zapatos zurrulao Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar Él le gritó, Vicente, es bueno pa' bailar Mi compadre, Clemente, es bueno pa' gozar ¡Gracias por ver el video! ¡Eh! 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 Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que Jimmy ya está solita Sáquenme a bailar a la güera Es así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores Muchachas y muchachos La fiesta comenzó Ténganse buzos y agarren su pareja Que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquenme a bailar a Lupita Que no esté ahí tan solita Sáquenme a bailar a la güera Es así que es pachanera Sáquenme a bailar a Zenobia Porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera Que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento Que se venga pa' adentro Salgan a bailar 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 Ok mi gente Vamos a un mundo Salga, 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 salga el calor, salga el calor Un banchero de los Tuxtlas ¿Y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Y venimos haciendo un pequeño homenaje Recordando a uno de los grandes de la música charanga Con Chucho Hernández y su formato para su ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Ahí! Yo no mi güerita ¡Ah, oh! Yo no sé qué hacer ¡Ahí! Quiero mi güerita ¡Ah, oh! Yo no sé qué hacer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Porque si ella ya no vuelve Yo me siento enloquecer Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy Es un ritmo tropical El que ustedes van hoy El grupo que conquista tu mente y tu corazón Tropical San Andrés Y el saludo va A nuestra sierra mazateca Y vamos a bailar ¡Huy, huy, 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 huy! Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Soy costeño de nación Me gusta bailar la cumbia Y alegre del corazón No me ganará ninguna 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 El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Pino Tepa Nacional Pueblo donde he nacido Donde se goza lo bueno Otra chica de Nacional Yo quiero bailar con mi morena 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 Uy, 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 uy Y puro saborcito a charanga Granito de sal que sale del mar Sale a navegar a orillas del mar El granito dice, vamos a bailar El granito dice, ponerte en compás Mueva la cintura, vamos a bailar Mueva la cintura, ponerte en compás Y venga el saludo, hasta la labunilla La ciudad de México, el somillo, Mauricio Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Y vámonos sonando Hasta mi querido Wauwla Y el saludo a todas sus agencias municipales Rico, rico, rico Sabor El conjunto mar azul en Chacagua se organizó Y toda la gente dice que el conjunto se perdió No está perdido, está con luz Le está tocando el conjunto mar azul Impresionante Impresionante No hay novedad No hay novedad Está con gusto y con ganas de tocar El nuevo concepto de Oaxaca Tropical de San Andrés Uy, uy, uy Rico, rico, rico Y venga el sabor de la guitarrita Goza, goza lo mames La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienza con el domingo Dos días de la semana Comienza con el domingo Dos días de la semana Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Unos se van a la pesca Y otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Y esto es para que suele San andrés de la jemandem Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Tengo una morena que me gusta pasear a la Cuando doy la vuelta me pongo a acariciar a la Y pasear a la, deleitar a la, acariciar a la en el parque nacional Y pasear a la, deleitar a la, acariciar a la en el parque nacional Y vámonos hasta Agua Evangelista, Guautepec Para el amigazo Mauricio Aguilar Y para el amigo Fidencio, el compa chino Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Me dicen el chupa rosa, yo no sé por qué será Será por la mielecita que no dejo de chupar Será por la mielecita que no dejo de chupar Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilame el compás, el chupa rosita Tando García y su ropo Tropical San Andrés Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilalo mi negra, báilalo negrita Báilalo mi negra, báilalo negrita Vida mía No busques más Pero bueno lo tengo yo No Yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres, yo sé por qué tú me gustas Yo sé por qué tú me quieres, y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres, y aunque te pretenden muchos Yo sé que tú me prefieres Porque lo que más me gusta lo tengo yo Porque lo que más me gusta lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta lo tengo yo Porque lo que más me gusta lo tengo yo Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Y quieres que te dé, y quieres que te dé, y quieres que te dé, pero no se va a poder Y aquello que más te gusta lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta lo tengo yo Lo que te da sabrosura lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta, lo tengo yo Eso que tanto te gusta Ay cosita Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Cuando sales a buscar Lo que no se te ha perdido Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Te quedo viendo nomás Y a carcajadas me río Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Porque lo que más te gusta Lo tengo yo Todo lo que a ti te gusta Lo tengo yo Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Pero no se va a joder Y quieres que te dé Y quieres que te dé Y quieres que te dé Aquello que no se va a joder Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Lo que te da sabrosura Lo tengo yo Lo que a ti tanto te gusta Lo tengo yo Aquello que a ti te gusta Lo tengo yo Eso que tanto te gusta Eso que tanto te gusta Muévelo mami Muéve Muéve Muévelo Muévelo Así, 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 así Y yo muevo lo que más te gusta Muévelo mami ¡Muévelo mami! Muévelo mami Muévelo mami Muévelo mami Y ahora Vamos a bailar Con Mariela la parrancera ¡Jajay! ¡La llabrava! ¡Óptica! No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa No sé qué le pasa a Mariela El trabajo ya no le interesa Si la mano le duele la abuela También los oídos están a la cabeza Si la mano le duele la abuela También los oídos están a la cabeza Música Si tienes con ganitas de bailar 전에 lo que le gude es parrande call Tu tienes con ganitas de bailar Aunque ya lo que le gude es parrande call Si tienes con ganitas de bailar Que ella lo que le gusta es barratear Que tiene sus ganitas de bailar Que ella lo que le gusta es barratear No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni trapear, ni lavar Pero si le gusta la bebida Y anda a la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y anda a la cantina se va a emborrachar Porque tiene sus ganitas de bailar Que ella lo que le gusta es barratear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es barratear Porque tiene sus ganitas de bailar Porque tiene sus ganitas de bailar Porque ella lo que le gusta es barratear Música Ella es una linda chica con una dulce sonrisa Y también una mirada que cautiva más y más Tiene cuerpo de sirena y un meneo que te quema Sin que tú te des cuenta ella a ti te hechizará Cuídate porque te atrapará Cuídate si no pronto caerás En sus garras y ya no podrás Escapar de su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta, raza con la raza Y no cabe duda, ella está muy bien Ella es una Ella es una, solo una Ella es una linda chica Con una dulce sonrisa Y también una mirada Que cautiva más y más Tiene cuerpo Tiene cuerpo de sirena Y un meneo que te quema Y sin que tú te des cuenta Ella a ti Ella a ti sí, claro está Ella a ti te hechizará Cuídate Cuídate Porque te atrapará Cuídate Si no pronto caerás En sus garras Y ya no podrás Escapar De su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pero a ella no le importa Pues tiene a la raza Atrapado ya en su sensual prisión Ahí viene coqueteando y su cuerpo meneando Y eso a las chicas no les cae muy bien Pues la muy coqueta Arrasa con la raza Y no cabe duda Ella está muy bien Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Apresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Hechizado en su sensual prisión Atresado en su sensual prisión Y cautivo en su sensual prisión Atrapado en su sensual prisión Vamos a bailar campeón Sin la patrícula Vamos a bailar campeón Sin la patrícula Con cuatro velas prendidas Con una botella de ron Con una vieja bailarina Que va a ser y medio que pone mucho cuidado con la vida Que va a leerle con su cariño Y yo que pone la cosa De mi soberan hasta candela Cuidado que me quema buena pues 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 Estarte escuchando al DJ ilegal Mezclando en vivo Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vamos a bailar campeón Con los zapatos en la mano Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Vino el viejo ensapatado Y me dio un troco pizón Mucho cuidado con el acción Que ya no ven yo y en el pie Me dio un pizón aquí en el calle Que me hizo ver hasta candela Cuidado que me pisa buena pues 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 Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En la puerta de la nena hay una hijita bonita Y si el viejo se la lleva, se machita, se machita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer En la mar de Toroquín, en el patio de la nera, yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita no está cayendo, ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, 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 la Que parece la tela DJ Ilegal Ay, cabrejito rayero Que camina la arena Va buscando la arena Y se va a la playa Con sus cuatro manitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parece la tela Tóqueme la roda, muchachos Que tengo dolor Tóqueme la roda, muchachos Que tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Ay, mamita mía, caramba Yo tengo dolor Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos Me mejoran dos Ay, 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 quiero mi coco Ay, mamachita Ay, mamachita mía, caramba Yo tengo dolor Ay, mamachita mía, caramba Yo tengo dolor Me mejoran dos 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 Otra Sigue, sigue Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, si me llamo Pero que no, aunque no creas, si me llamo Pero que esté fea, yo así la quiero Su tierra me tiene loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea, y se empiezan a reír Pero hay quien la quiera, con ella yo soy feliz Yo así la quiero que te vea, si me llamo Pero aunque no, aunque no creas, si me llamo Aunque esté fea, yo así la quiero Yo tengo una novia linda, que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz a un poco grande, parece detrayadora Y cuando la boca se abre, parece la tiradora Yo así la quiero que te vea, si me llamo Pero que no creas, aunque no creas, si me llamo Pero que esté fea, yo así la quiero ¿Estás escuchando a DJ Ilegal? ¡Gósela! ¡Juante Torres, no! Él es Oscar, y sus teclados, así Y su nombre, son musicales, para el mundo entero ¡Y échale, mijo! ¡Rico, rico! ¡Rico! Suave, suave, suave ¡Súbele, subele, subele! ¡Rico, rico! Y así, compadre ¡Súbele, subele! ¡Rico, rico! ¡Súbele, subele! ¡Rico, rico! En la playa se bañaba, una niña angelical, acariciaba las olas, su pintura es cultural. Al entrar a la caseta, aquí está el bañador, su bañero le decía, con acento de candor. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío. Tápame, 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 que tengo ganas, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Una tarde de aguacero, con paraguas soledad, vemos que vi la chiquilla, iba calladita ya. Al entrar a la caseta, aquí está el bañador, su bañero le decía, con acento de candor. Tápame, 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 que tengo frío, si tú quieres que te tape, ven a mi cariño mío. Tápame, 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 que tengo ganas, si tú quieres que te tape, la felicidad soñada. Tápame, 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 t De brillito, con todo sabor Esto va, para la comarca lagunera El sabor que venena, Alex Park Y su rico, tropicalisimo, el nuevo Maestro Gansito, Alex Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar, dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito, con este brinquito Podrás bailar, dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Música Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Con este brinquito Con este brinquito podrás bailar Dos o tres pasitos Dos o tres pasitos para gozar Ya está aquí El sabor que me dena Alex Vard Y su ritmo tropicalísimo Pa' que lo goce Hey, hey, hey ¡Se acabó! Echale, échale, compadre El saborcito Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Solo cenizas quedaron de tus recuerdos No significa nada ya en mi corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón Como repite a ratas ahora por el suelo Nadie se compadece de tu corazón La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida nos tiene cada uno su castigo Nadie puede mantenerse a un solo nivel Ese plumaje que luce hace allá en las nubes Ahora se encuentra en la basura con el mujer Es el plumaje que luchas ahí en las nubes, ahora se encuentra en la basura con mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel La vida no tiene cada uno su castigo, nadie puede mantenerse a un solo nivel Es el plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con mujer Es el plumaje que luchas allá en las nubes, ahora se encuentra en la basura con mujer Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber El tiempo avanza, no se detiene, recuerda que en la vida existe la belleza Ojalá y pronto te comunique lo que tu alma y tu corazón deben saber Y de nuevo cuenta La abeja Y en esta ocasión Les da el ponche Caliente Para todas aquellas chicas Sabrosito, sabrosito Dice Para que lo bailes Y lo disfrutes Andando en una tierra muy descana A una chica ya conoce Andando en una tierra muy descana A una chica ya conoce Me digo que lo que te pasa Yo lo respondí así Me digo que lo que te pasa Yo lo respondí así ¡Eh! Y de nuevo cuenta Me dijo Así Oye esa abeja Tiene frío Yo te lo voy a quitar Como una bebida Típica De nuestra región Entonces yo le pregunté Que si como me lo iba a tomar Y ella me dijo así ¡Eh! 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 Chupare que chupare el poncho Luego, 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 luego Le metes el garrotón Chupare que chupare el poncho Luego, luego, luego Le metes el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón ¡Eh! Báilale, 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 Daisy Y eso, yo le pregunté Y eso, yo le pregunté Y trae Y trae Timbales Suelta la chamaco ¡Dale duro! ¡Rompe lo que yo lo pago! ¡Eso! ¡Párale, párale, párale! ¡No exagere! Chúpale, chúpale el poncho, luego, luego le metes el garrotón Ay, chúpale, chúpale el poncho, luego, luego le metes el garrotón ¡Garrotón, garrotón, garrotón! Ahora se va yo ya garrotea los timanes ¡Juramope! Chupale que chupale que chupale que chupale el punch Chupale que chupale que chupale que chupale el punch Chupale que chupale que chupale que chupale que chupale el punch Eso, eso es para que lo gocen los sonideros De Comalcalco, de Cárdenas, Villahermosa Y todo el sureste tabasqueño Un quien, una beca Seguimos gozando del poche caliente Me digo que lo que te pasa, no le respondí así Me digo que lo que te pasa, no le respondí así Oye esa beca, tiene frío Yo te lo voy a quitar Con una bebida sabrosa Que se llama el punch Caliente Chupale que chupale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Chupale que chupale el punch Luego, luego, luego le metes el garrotón Garrotón, garrotón, garrotón Se va Chupale que chupale el pons 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 Pons, pons ¡Suscríbete! ¡Pero qué bárbaro, compadre! ¡A ver, papachita! ¿Qué pasa, lopita? No sé qué es lo que quiere Bailar Ella no baila Su papá Dice su papá Que no Dice su mamá Que sí Báile, lopita Sí, sí Báile su niña Sí, sí Báile su niña Báile su niña Báile su niña Sí, 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 sí Mundo, 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 mundo Sí, sí, sí ¡Échale, lopita! ¡Échale, lopita! Las bailarinas de la esponja ¿Qué le pasa a Lopita? No sé, pero me quiere bailar Que ama bailar con tu papá, que dice su mamá Que no, que dice su mamá, que sí Baile Lopita, sí, sí, baile a esa niña, sí, sí Quiere bailar, tampoco, sí, 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 sí No, 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 sí, sí, sí ¡Echale Lopita, que sos tuyo! ¡Suscríbete al canal! Las chicas del ballet, y tú no sabes, la de Rojo Lady La otra chica, la otra chica que nos acompaña en esa noche Directamente traída de Zemacuzmana Tabasco Ella es, Verónica Recordándole que estamos grabando completamente en vivo en esa noche Y todo lo que más de hoy será grabado, compadre ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Venimos que sos tuyo, chamarco! ¡Venimos! 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 que ella no quiere. ¡Fuera Soche! ¡Hey! ¡Hasta de ver las ganas, compadre! ¡Fuera Soche! ¡Penero! ¡Hey! 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 ¡Ya para Quilberto que está bailando, compadre! ¡Menealo! ¡Menealo! Y también para... ¡Fuera Soche! ¡Fuera Soche! ¡Fuera Soche! ... ¡Fuera Soche! Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tengo una novia bonita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Y esta es la sabrosura de Costa Brava de Veracruz ¡Güepa! ¡Para que tú ya rebolces! Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Cuando me dices te quiero, te alegra mi pobre corazón Me estrecho yo entre mis brazos y le demuestro mi amor Tiro su bonita, boquita, la beso con gran pasión Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Tengo una novia bonita, muchachos no lo van a creer Me llamo María Dolores, hay guerra, monstruo de mujer Es tan linda y tan hermosa por ella, siento enloquecer ¡Güepa! Y arriba las niñas ¡Azorrada! Y eso va para que gocen Toda mi gente bonita de llave La Unión Americana ¡Güepa! La Unión Americana ¡Güepa! ¡Güepa! La Unión Americana ¡Güepa! ¡Güepa! La Unión Americana Amén Tan bonita que te miro, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada, y ese cinto color gris Tan bonita que te miro, con ese sombrero gris Con el pelo recogido, pronto dime ya que sí Tan bonita que te miro, cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar, como me haces suspirar Tan bonita que te miro, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada, y ese cinto color gris Tan bonita que te miro, cuando te veo pasar Vestidita con trigo estar, como me haces suspirar Tan bonita que te miro, con tus botas y esos jeans Con tu camisa rayada, y ese cinto color gris Nos vamos al rodeo Te speedgose pasar, como me haces suspirar Tan bonita que te miro, cuando te miro, con tus botas y esos jeans futbol y bueno ya que sí Tan bonita que te miro, con sus botas y ese cinto color gris ¡Gracias! ¡Gracias!